Muy buenas, soy Jota de Bienvenido en el Play, continuamos a ser de Minecraft, las aventuras ninja novatos. Hoy, como recordé en el capítulo anterior, nos hicimos, o mejor dicho, mejoramos el martillo y la espada, ¿vale? Que son brutales. El martillo este de Osidiana con fortuna 5, que haga atento. Lo probamos en la mina y me jarte, ¿vale? Tengo diamante para aburrir, hierro, cobre, tengo de todo, ¿vale? Y también perdimos a Halmar, nuestro guardián, que lo metí aquí adentro para que no le hicieran daño y se me mete un hombre lobo aquí y se lo carga. Ay, vaya suerte que tengo yo. Vale, voy a soltar mierda primero, ¿permitidme? Os enseño el inventario como lo tengo. Esto petaísimo, es que petaísimo, petaísimo de materiales, ¿vale? Antes que nada voy a ponerme, porque voy a dejarlo todo quemando, ¿vale? Me da mucho coraje de repetirme, de verdad. Pero yo soy así. Vamos a ir poniendo cositas para quemar, vamos a ir adelantando. Acontecimientos, ¿vale? Y sí, vamos a ponerlo todo esto. Vamos a guardar este. El diamante no, porque me lo voy a hacer ahora. Vamos a hacernos todo el diamante que tengamos. 47 diamantes. Que haga atento. Y por cierto, me voy a hacer... Uy, me voy a hacer la armadura de diamante. Sí, me la voy a hacer. Porque, a ver, esta me encanta, ¿vale? Me encanta. Pero es que no, no llega, no llega. Como estáis viendo, no cubre todos los escuditos, ¿vale? Y encima me hundo como una piedra. Así que paso. Prefiero hacérmela y se acabó. Las botas no, ¿vale? Las botas no me las voy a hacer. Pero el resto sí. Ahí está. Tenemos armadura tocha. Espérate, con esto no puedo hacer nada, ¿verdad? Mira. Hombre, para eso necesitaría nederita. Pero no tengo nederita. Vale, y vale. A ver, nos quitamos nuestra armadura. Me da una lástima porque me encanta. Me encanta la armadura esa, ¿eh? Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacernos antorchila. Y diréis, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy nos vamos a ir de exploración, ¿vale? ¿Por qué? Porque para... Tenía mente hacer una cosa, ¿vale? Que era... Tengo un mod que se llama... Castle in the sky. Castillo en el cielo, ¿vale? Pero para ello necesito... Que un aldeano que es cartógrafo... Me marca como un enemigo aquí. O abajo, no lo sé. Un cartógrafo... Me lo dé. Y por suerte tengo un cartógrafo. Hostia, me cago en tu padre. Joder, qué susto me ha dado. Y tengo un cartógrafo, ¿vale? Pero el cartógrafo me negocia... Con... Papel que no tengo. Y yo me raro. Bueno, claro, es que... Si no... Yo nada más que tenía los libros, no tengo... Con esto no puedo yo... ¿Qué? Oh... Oye, ¿y esto? No tengo... Ojo de ver la dente. Creo que tengo una, no sé. Guías de animales... Qué cosa, ¿no? No sabía yo que lo podía hacer. Ah... Vale. Me quedo todo loco. Sí, esto sí lo sabía yo. Vale. Vale. Mira, no está nada mal. Ay. Ah, voy a hacer una cosa, ¿vale? Porque no recuerdo antes... Me da mucho corazón ahí cuando está lloviendo, ¿vale? No recuerdo si cuando puse aquí todas las cosas en la casa... Eh... A lo que es. La cama la... Linkeé con el teletransporte, ¿vale? Ahora está linkeada, ¿vale? Espérate, ¿no puedo dormir? No, no puedo dormir. Vale. Pues lo dicho. Para comerciar necesito... Eh... ¿Cómo se dice esto? ¿Bambú? Para hacerme papel. Oh, esmeralda. Y esmeralda tengo, pero tampoco tengo tanta. Y me da mi cosa tener que desperdiciar la esmeralda por... Por el tío este. Me da mi cosa desperdiciarlo. Vale, al final están osseciendo. Nos vamos a ir de exploración. Vamos a entrar en alguna mazmorra... Bueno. En alguna fortaleza. Y a ver lo que ramplamos más bien si me encuentro algo interesante. Vamos a dormir. Vale. Ya amanecido. ¿Me escapa? Sí. Vale. A ver. Vamos a mirar el mapa. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar para acá, para los árboles, para toda esta parte. Este de aquí no recuerdo si he cogido. Sí, creo que sí. Y vamos a llegar al castillo estrellado de camino. Miramos toda esta zona, ¿vale? A la derecha. Vale, para acá. ¡Vámonos para allá! Vale, ya vienen detrás. Mira, 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 mira. ¡Ul! Muerto solo. Le tengo que tener más aspectos fríos a la espada. ¡Ven para acá! ¡Jefe de la guardia! ¡Jeje! Con lo bonitos que son los caballos de... ...del Mocreatura y no sé, y ya no los hay. ¡Jefe de la guardia! Porque me pone enemigos aquí debajo, pero bueno. Vale, voy a soltar mierda. Para entrar en el castillo. ¡Ah, mira! ¡Guay! ¡Flesh no tengo! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ay, que falla! Oye, estos no fallan ni una, ¿eh? Los de gracia no fallan ni una. Venga, primero curate. ¡Uh, uh, uh! ¡Ay! ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo? ¡No! Me lo quedo. ¡Guay! ¡Muchas gracias! ¡Qué castillo distinto, ¿no? ¡Hula! ¡Qué bueno! Pico de hierro... ¡No! Las manzanas estos sí me lo llevo. ¡Oh, mira! Tengo doce flechas. ¡Guay! Este castillo es distinto al... Al... Al otro que me... Que está allí al lado de mi casa. Vale. Vamos a comer primero. A ver, por lo pronto ya hemos conseguido merda bastante. Lo que me interesaría sería... Ah, vale. Vale. ¿Por qué estaba allí encerrado el seguirín? Vamos a ver qué hay ahí. Pilo, vale. ¡Uh! ¿Esto qué os iría, eh? ¡Sí! Esto lo tiro, lo tiro... Vale. Nada más... El pan no me lo llevo. ¡Sí! ¡Uf! ¡Qué cantidad de mesa! ¡Uf! ¡Uf! ¿Esto qué? Un mapa en blanco paso. Arco... El lápiz azul... Y me lo voy a llevar. ¡Me da penita! No, digo por si acaso... Por si acaso... ¿Hay algo escondido? Pero no hay nada. ¡Ay! ¿Ya está? ¿Qué más? ¿Esto es todo el castillo? ¿Esto es todo, amigo? Pues sí, por lo visto sí. Lo que sí me voy a llevar esto... Esto sí me sirve para... Esto sí me sirve para... El libro de tool leveling. Esto sí se lo bebe. Y vale bastante. Vale, con esto yo creo que tengo bastante. Ah, vale. ¿Para mirar el mapa? ¿Esto es azul? ¿Qué es lo que es? ¿Es para allá? Supongo que está iluminado. ¿Qué es lo que está iluminado? 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 Qué guapo está el musgo este, ¿no? Madre mía, la que me tengo aquí lia. Está guapísimo. Me gustó un cachote, eh. Ya que estamos aquí en la mina, pues mira, me voy a meter para adentro, ¿vale? Y ya, ostia, está guapísimo. Lo podré plantar aquí. Alfombra de musgo. No sé, voy a ver si lo puedo plantar. Estaría bueno que me encontrara en, como se dice esto, ah, y ya lo diré, la maticha. Me encantaría encontrar más maticha, pero yo lo dudo, ¿vale? Y la hacha de seda de lombriz de luminosa. ¿Y esto lo puedo colocar? ¡Oh! ¡Hostia, qué guapo! Esto lo voy a coger yo, ¿qué dice? Madre mía, no puedo. ¿Dos nada más que cogí yo, en serio? A ver, que me estás poniendo muy nervioso. ¡Cállate ya! Pero, ah, que lo tendré, seguramente tendré que cogerlo como de raíz, ¿no? Una cosa así. Sí, vale, 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 ya lo sé, lo sé. ¡Ay, mierda! Me estoy poniendo nervioso. Quiero salir ya de aquí. Pero no sé cuál es el camino. Ah, por fin he salido, menos mal. Eso sí, es de no sé que no ve. Se ve una mierda. Son lo mismo. Yo me creía, digo, no sé, a lo mejor es algo... No. Es lo mismo todo. Vale. Pues nada, vamos a tirar por aquí. ¿Esto qué es? ¿De roca? Cosa más rara, ¿no? Hace como de una dungeon o algo así, ¿no? Roca musgosa. Ah, menos mal, ya está amaneciendo, menos mal. Uy, está volviendo nervioso. Yo mira que instalé mod de generación de estructura y eso, pero yo qué sé, no me sale. ¡Oh, mira un osito! Vale, pues vamos a acercarnos allí, a ver lo que es esto. Y ahí voy a dejar capitulear. El siguiente seguramente nos meteremos dentro, ¿vale? Mira, ya he puesto una campana. ¿Esto qué es de aldeano o algo así? Bueno, madre mía. A ver, estamos aquí. Tenemos el castillo este que está de los goblins, de los duendes. Tenemos este de aquí y tenemos otra cosa. En el siguiente capitulo va a ser el tocho, ¿eh? Pero... Ops, ahora te voy a comer que no... Que me haya ido. Vale, va aquí y vamos a entrar. ¡Oh, mira! ¡Ah! Guay. Menos mal que me encuentro uno que tenga. Que tiene cosita. ¡Un catalejo! ¡Tengo un catalejo! ¡Tengo un catalejo! Esto creo que es tierra, vale. ¡Menos mal! ¡Por fin! ¡No va a que ha tardado un millón de años! Espérate. Este no tiene nada, este no tiene nada. Otra esmeralda. ¿Esto qué es? Lana blanca. Menos mal que me encontró el catalejo. Mesa de flechador. Mesa de flechador. Mesa de flechador. Parece como de aldeanos, ¿no? Pero no... Pero no son aldeanos. Otro libro... Pues, paso. Madre mía, que mareo. Ah, bueno. A ver. Lo más bueno estaba arriba del todo. Lo más bueno arriba del todo. Es que por fin tenemos catalejo. Ya podremos mirar, espere. Vamos a probar el catalejo, por supuesto, ¿no? Tenemos catalejo, tenemos catalejo. Ahí, así. Menos mal. Al final no tengo... Ya no me necesito... Bueno, miento, necesito la matista todavía. Pero vamos, por ahora así se va a quedar. Tenemos catalejo. ¡Mira qué guapo! Y... Vale. Bueno, aquí lo voy a dejar. Ya sabéis, si os gusta, dadle a like, compartid, si os creéis para más. Si no, más siguiente gameplay... ¡Adiós!